De puros temas nuevos, esta noche, corre la música licenciado, te voy a olvidar, corre la música Luces de colores románticas, ingenieros, rositas Era porque alguien más tu vida ilusionaba ¿Cómo dice? Vámonos a la cumbia con César Juárez Los malditos monjes Saúl Sátiro Ahora comprendo ¿Qué cosa? Que estaba rara Toda la banda de coronando Más tu vida ilusionaba Todos los chistes y gracias Yo que creía que la culpa era mía Cuando vayas a la iglesia Te lo entregué mi amor y sin medida Y oíme Échate agua bendita No Llegó la buena mano andita Ya lo olvido Biggie Jimmy Chávez Pilar Infernales Te voy a olvidar Te voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para que te ame tanto como yo lo hago Porque me hace daño estar imaginando que me... De San Miguel de Anguizol no salimos. No. A San Pedro llegamos. No, te voy a olvidar. Asociación Inglaterra Crema Chupo. No, no, que... Ardillas, tornillos, pollo, coge, marco. Sayaco Bolillo, Sayayí. Neri. Siempre César Juárez. Saludos para Rigo Almonte. Toda su familia, gracias. Pero... Llegó la frase. No le da. Porque no me... Más de buena. Te amé tanto con... Loco, beso. Rábanos. No hay fuerzas para continuar. El famoso lechor. Porque mientras sufro tú con alguien más. Hoy con César Juárez, inalcanzables dragones. Feliz. Del amor. Feliz. ¿Cómo se llama? Te voy a olvidar. Cueste lo que cueste, tengo que abrir. Ya, Perkín, el Lola, Chango, Bolador. Mal. Contigo, Rolando y Erika. Justo que me iba a pensar. Es que Diana, malditos hippies. Y cañas. Porque... La página, Fandama, gracias. Están desde el lado con nosotros. Y... Fandama son para ellos. Y por eso... Te voy a olvidar. Porque estoy seguro... Que ya todos los duques... Y... Siempre el popo. Juguet dormida siempre se quede más de por vida. Rola, Checo, Chari, Gusano, Uriel, Eri. Poncho, Chimolín, Rondo, todos los ranas. De luego tengo... Con un saludo de esa noche. Organización Nueva Era, Barrio Sonidero. De puro...